Bueno y aquí tenemos también a Cristóbal Colón ¿Verdad? Y como pueden ver Esta es la estatua Y si pueden ver Como está de ahí De esta parte Si pueden ver Las grietas que hay Y esto es prácticamente De lo que también les estaba hablando En el video anterior Todo eso son prácticamente Impactos ahí en todo eso En todos lados Son como impactos Que tiene de esas Proyectiles De ese terrorífico Día cuando El ejército atacó Al público Cuando estaba en el pleno velorio De Monseñor Romero Y aquí también Tenemos otra estatua De Isabel La Católica Le llaman a ella De Maval Y aquí Como pueden ver también Les voy a acercar un poquito Ahí dice Isabel I Reina Madre de América Es prácticamente Ella También aquí Y esto es aquí En el Palacio Nacional Y está frente A la biblioteca Que nos está haciendo Nuestro querido Precioso Chulo Presidente De El Salvador Nayib Bukele El que El Como dicen El presidente Más sexy Del mundo Y más joven El de la barbita sexy Le dicen Este es el trabajo Que estamos haciendo Aquí Chulada Y miren que bonito Todo Prácticamente Todo Todo Está súper bonito Aquí vamos Rumbo a otra iglesia Por acá Como pueden ver También hay mucho material También que están vendiendo La gente Bien cachera Aquí prácticamente Bien cachero o sea entonces así como está aquí ahorita está vallana que otros lados aquí pero pero ellos entonces aquí no lo van a desalojar o sí sí porque todo el centro tienen reubicarlo o sea prácticamente esto aquí llega hasta allá cuando sí porque prácticamente este negocio aquí ya le cerraron casi todo en este no se puede si se puede ver de aquí para allá pero pero sí es bien dificultoso como por ejemplo pero este estos lugares el gobierno tiene que reubicarlo en algún lugar o sea prácticamente desalojaron todos a mí que bonito lugar aquí es aquí farmacia y como les comentaba miren aquí tenemos también el mercado del sagrado corazón de jesús no sé si ustedes algún día vinieron para acá o ven vienen para acá o vinieron a vender o vinieron a comprar el mercado del sagrado corazón de jesús como también pueden ver todo el mundo también anda también trabajando aquí también ahorita tenemos muchas muchas tiendas y esas personas que ven aquí andan trabajando todo esto de aquí todo esto de aquí todo estaba lleno de cosas y no se miraba lo que era prácticamente nada de eso ahora que han limpiado todo esto de aquí como pueden ver está todo bastante en mal estado los muchachos de aquí están también trabajando arduamente porque el sol está super bravo y ahorita está totalmente limpio me comentaban de que esa iglesia no se miraba absolutamente nada prácticamente tal vez la cúpula se lograba ver porque tenían hasta arriba todo lo que son las ventas y para allá tienen totalmente limpio y para allá tienen totalmente limpio quedó muy bonita y esta estructura de esta iglesia guau esto está muy bonito aquí y como pueden ver para allá para que el otro lado ya limpiaron bastante todo todo está prácticamente limpio y allá todo aquí estaba lleno también cuánto espacio se ahorraron como se llama esta iglesia el calvario el calvario ok esta iglesia ya no la tienen en uso ya ahorita no no verdad si porque no tienen como que lo están remodelando ok en las noches si agarraron bastante espacio ahorita pero por ejemplo aquí con ellos en esta área de aquí ellos tenían acceso como están ahorita o tenían puesto también ellos ahí no otra gente y por donde pasó ellos no vendían entonces mucho todo lo que hayan ahí es de esa wow ok no y eso es lo que también les comentaba de que como todo esto aquí prácticamente estaba yendo si se puede dar cuenta aquí donde ellos andan trabajando andan trabajando también aquí en esta otra área no les daban chance para poder ver de que todos estos negocios de aquí pudieran salir y se pudieran ver porque los tenían prácticamente obstaculizados y estos muchachos aquí también andan trabajando reparando lo que son las tuberías agarrando más terreno porque como pueden ver todo está súper limpio todos ahorita todos están arreglando pero está todo súper limpio gracias al gobierno Nayib Bukele bendiciones para ir para el patrón le digo yo porque si realmente es muy bonito como pueden ver hay mucho espacio más antes me comentaba este muchacho que anda también conmigo de que más antes aquí no se podía pasar y ahorita está súper limpio prácticamente todo todo muy bonito como pueden ver todo por allá miren ah está precioso aquí mucha bueno ahorita creo que vamos a seguir grabando un poquito más porque ahora nuestra estradilla de ahora vamos a llegar a lo que es el kilómetro número cero kilómetro número cero me estaba comentando aquí este muchacho de que podemos aquí cerca de aquí tenemos lo que es el kilómetro cero y aquí estamos en lo que les comentaba la iglesia del calvario que aún están limpiando todos estos muchachos tienen un montón de personas trabajando en equipo y van limpiando prácticamente todo porque si es se ve más se va a ver más bonito ahorita prácticamente está como dicen en construcción verdad en remodelación están remodelando pero yo pienso que en el futuro ya va a quedar más bonito primeramente dios vamos a seguir a ver qué es lo que pasa a ver qué es lo que seguimos haciendo y así de que ahorita nos vamos a tratar de llevar a lo que es el kilómetro cero que creo que está por aquí cerquita ok así de que quedamos mi gente con estas imágenes muchísimas bendiciones cuídense mucho y hasta pronto gracias